Música Nos quedamos en el rubro gastronómico para conocer una firma destacada de la provincia dedicada a la comercialización de legumbres y cereales. La empresa Isidro Peña nació en el año 1929. Fue fundada por Isidro Peña, abuelo del actual presidente de la firma, junto a otros socios. Tuvo una gran idea Peña. Esta la concretó y compró la máquina de molino orfila, harinera y la modificó para producir sémola de maíz. Al comienzo se vendía desde el sistema a por uña, es decir, desde la bolsa, hasta que llegó el fraccionamiento. Con el tiempo fue incorporando, la empresa fue incorporando otros socios, tecnologías y más trabajo y expandiéndose. Todo esto funcionó más o menos bien hasta el año 1945-50. Después, junto con todas las turbulencias políticas y económicas de la Argentina, las cosas fueron cambiando. Pero la empresa se mantuvo muy bien y siguió creciendo muy bien hasta el año 1970. Como todas las empresas viejas, familiares, digo viejas porque es una manera de decir que la antigüedad a veces es un peso negativo para las empresas familiares. Entonces, tienen que empezar a resolver sus cuestiones familiares. Y eso por un lado. Y por otro lado, la situación es de competencia cambiante y sobre todo muchas veces pasa que las empresas se quedan dormidas en sus laureles y creen que está todo solucionado. Y empieza a cambiar el escenario. El escenario es la parte exterior de lo que afecta a las empresas. Cuando el escenario empieza a cambiar, en el año 1980, ingresa una cantidad de competencias muy diferente. Se abre la provincia que estaba cerrada, se abre el país al supermercadismo. Eso cambió totalmente el escenario donde trabajan las empresas y algunas no estaban preparadas. Como lo hemos visto, la cantidad de empresas familiares que han desaparecido. Esta no fue la excepción. Tuvo un montón de problemas y tuvo que adecuar. Si a algunas cosas le salieron bien y otras le salieron mal. Sorteados algunos cambios internos, la empresa continuó en constante crecimiento. Dedicada al acopio y molienda de cereales y legumbres. Los cereales son el maíz, el trigo, la avena, la cebada. Son esos productos. Las legumbres son todos los que vienen en vaina. Que son porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, habas. Todas esas cosas son las legumbres. 2016 es el año internacional de las legumbres. Por eso es oportuno interiorizarnos sobre algunos beneficios de estos productos. En realidad la legumbre es un alimento muy apreciado en todo el mundo. De hecho la Argentina exporta el 90% de las legumbres que produce. Y Argentina es un gran productor de legumbres. Y las exporta el 90% de las legumbres. Porque el consumo de legumbres es muy importante para los celíacos. Es muy importante para los diabéticos. Porque bajan las curvas, aplanan las curvas del azúcar. Esto lo hemos probado nosotros trabajando con la gente de la OCEP. Las legumbres no tienen calorías, tienen proteínas y fibras. O sea, que tienen dos cosas fundamentales. Proteína vegetal y fibra. O sea, mejora cualquier digestión. Y con 50 gramos diarios de legumbres es más que suficiente para tener una alimentación balanceada. 50 gramos, una cucharada sopera. En equipamiento cuentan con tecnología especializada. La empresa tiene un sistema de molienda, sistema de bancos de rodillos. Que son los que se utilizan para hacer sémola. Lo comúnmente conocido como polenta. Eso es la parte de la molienda de la empresa. Después también la empresa tiene equipamiento para pelar maíz y para pelar trigo. El maíz pelado es el que se usa para los locros. Y el trigo también se usa para algunos locros. Pero hay que pelarlo. Después tenemos el sistema de envasado. Todo eso que se produce. Y después tenemos un sistema de clasificación. Por tamaño, peso específico y color. Isidro Peña en la actualidad se está recuperando de pérdidas de la década anterior. La empresa tiene un proyecto para el año 2017. Que es volver a recuperar todo su espectro de venta. Y estar, al haberse liberado de los bancos. Su sistema financiero va a funcionar mucho mejor. Esos son los proyectos que tiene para... Este año todavía es un año de transición para la empresa. Y el año 2017 estamos considerando lo que sea un año de expansión.